hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de alahuelense dale like a este vídeo si apoyas a la liga llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de comunicaciones versus alahuelense amigos cuartos de final partido apenas de ida de la copa centroamericana 2024 con cacaf que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 8 pm panamá colombia perú ecuador 9 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 10 pm argentina uruguay chile brasil 11 pm en españa lo pasarán a las 2 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de comunicaciones versus la liga ok amigo noticias lo pasarán por la señal para guatemala canal 3 digo sport para costa rica por teletica deportes cada 9 reprende el hotel de max para toda latinoamérica por la señal de spiel disney plus o deportes tbc amigos si quieren ver este encuentro entre comunicaciones versus alahuelense totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy jueves 26 de septiembre de este año 2024 déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la concacaf 2024 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo